¡Jejeje! ¡Pero no te comas el micrófono! ¡Aaah! Es que tengo el... Tremenda garganta profunda de repente, ¿no? Flipas. Tengo un aparato, que es el M-Track Duo Para el audio, porque... Miaw, o sea, mi... Mi micrófono tiene el... Los... El conector este gordito, que tiene tres puntos. O sea, tres rabijas. Y a mi me acuerdo como se llama. Y he necesitado un aparato para poder... Trasladarlo a... Al ordenador. Entonces tengo un aparato, y creo que... Ah, no, es ahí. Ah, no, es. Mira, es aquí, mira, hago así, hago... ¡Epa! ¡Mumacuabo! Que no... que no te coño me hagas hecho, wey. Y claro, puedo subir, pero no sé si es el volumen Lo que coño subo, la bella. Te voy a engañar. Es... eh... si... Es la ganancia... Aquí pone... No sé qué pone. No es inglés. Es la ganancia... No completaste todos los eventos de ayer, pues... Cámame los huevos, ¿sabes? Sí, eso es lo de la agenda, básicamente. Sí, pero es que yo no sé cómo completarlos, justamente. Eh... son misiones. Sin más. Yo, ya, pero yo le doy a las misiones y me lleva al campamento. Y aún va, ¿eh? Ah, sí. Sí, no me lleva a la mision. Pues... pues a mí ninguna me ha llevado al campamento. A mí todas. Aquí he intentado oírme. Y dice, jaja, pucho. Y auto, pucha madre. Paquete, ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿Qué me han dado? Uh, vamos a abrir. Sí, no, no... Anda un mojón de cosas, tío. Yo me encontré un diamante. Por cierto, por cierto, tengo que pasar... Por cierto, por cierto, tengo que pasar... ¿Qué? ¿Cómo? Por tanto, por cierto, guapo, tu flama. Oye, la suerte de esa mujer me cago en su puya vida. Con el teléfono llegan los coches, mejor son las motos. Exacto, la moto original siempre top. Sí, sí, sí. No, en general, las motos. Pero... Pero, 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 pero... ¡Cállese! Mira los motos. ¡Ya está calzado! ¡Hor системos cojones! Vale, ab heraus dem 성en... Habível estudiado. Astri, habiles estudiado. ¡No obsti, yoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mira, eso te iba a decir yo. Eso es lo malo, lo malo. A ver, ya. Tengo un mapa del tesoro, pero no sé. Eh, pues yo... Lo que debería hacer... ¿Vale? Crear equipo y es un mit. Solo te puedo mitar. Tío, ¿eh? ¿Por qué tienes un águila, wey? Es que mi se fascia. Ah, pues yo se sabía. Me odio, gracias. No, no quiero activar el micrófono, muchas gracias. ¿Y viste a esa mujer, wey, porque no la tengo agrega? Yo tampoco, wey. Ah, wey, di no es tu idea, pelotuda. Ah, la mierda, ¿pero cuánto ha regalado? ¿Cómo? ¿Cuánta mierda han regalado? Mucho, mucho. Después de que es como un juego móvil, wey. Le clama, le clama el todo, le clama el... No tengo espacio, la puta madre, espera. Si viene justo en casa, le voy a guardar toda la mierda. Tío, 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 tío. ¿Dónde mierda se hace un armario? Eh... A la... Tienes que irte a tu casa. Estoy en mi casa. Tienes que irte a... A donde banco de trabajo de... Com... F... 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 ¿Voy a hacer ¿Esa es un par тут? ¿Es un par. ¿Varicemos un par desde aquí? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Vamos! Buah, qué sofá de puta madre Vale, ahora sí puedo guardar cosas Tengo el inventario petado de cosas que han regalado Cosas que además ¿Esto qué es? Las puedo dejar perfectamente en casa, ¿sabes? No, 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 no. Ah, sí es cierto, lo de mi ID Eh... Se me olvida la... La cosa ¿Dónde se me resuelve? ¿Qué es esto? El equipo táctico entonces lo mantengo en mi inventario, no sé muy bien por qué, pero... Bueno, yo estoy en mi vivienda, preciosa. ¡Ábrete puesta! Puesta, te he dicho que te abras, coño. ¿Te abras? Gracias. La estoy, discúlpame, pedazo de putas. No se preocupe, güey. A ver, lunita, güey, abajo a la izquierda puedes ver. ¿A dónde? Donde ponen tus amigos, ahí donde hay los personales. Abajo a la izquierda, abajo a la izquierda, ahí, ahí. Dale. Dale, agrega la mitad. Abajo a la izquierda. Vale. Vale, 1, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 2, 0. Tiene dislexia y tiene ceguera aparte, vale. Dale, no me sale la puta madre. Escúchame, yo cuando, cuando te, cuando yo te he dicho el servidor en el que estamos. ¿Te has metido en el servidor en el que estamos, verdad, lunita? No me lo has dicho. Sí, al principio del todo. Tienes que meterte a los 1.200, no sé qué, pero es el predeterminado. Claro, mucho es el predeterminado. Es que hay dos predeterminados. Está el 0, 3 y el 0, 2. Ajá, pues a lo mejor cago. ¿Pues está metado ahí? Luna, ¿cómo que no lo he dicho? Si al principio del directo que cuando entraste prácticamente... Porque se me fue, porque se me fue la luz. Bueno, la luz no, se me fue el internet. La luz no es el internet. Se me cayó, pero por completo. Pero solo en mi cuarto, además. En plan de, hoy no, Michelle, hoy no grabas directo. No, hoy no. No, claro, y digo... Bueno, voy a ver qué me hice solucionar problemas de... De Windows, ¿no? Sí, no, lo que te dice, no. Y me dice... A ver... ¿Estás conectado? Pero... Y yo... ¿No me gustan los pelos? Los pelos no, porque son pelos. Y los pelos son pelos. No, no, entonces, ¿qué hago? Pues a ver, a ver, una de dos. O hay suerte. Y como es un juego de mogul, ¿puedes cambiarte de servidor sin...? ¿Pierdas el personaje ese? Ah, sin el de... Puede ir al menú principal y cambiarse el servidor, pero pierda el personaje. ¿Cómo que va a cambiar el personaje? Pues porque he hecho todo el servidor. No, pero no tiene que ver el gilipolle. O sea, lo que servidor significa es para gente, si no se... ¿Sabes? Vale, ahora te hago una pregunta. ¿Tú has jugado al WoW alguna vez? A ver, pero el WoW no tiene nada que ver. No, pero funciona igual en tema servidor. Exactamente, igual. Ah, pues yo ni te acabas, entonces. No me importa un huevo el hecho de volver a hacerme el personaje. ¿Cómo coño me cabe el servidor, coño? Pero es que la cosa es que si tienes que ser personaje, tienes que hacer el tutorial otra vez. Me importa un huevo, ya sé como aquello. Lo hago, lo que... Coño otra banana otra vez. Escuchame. ¿Qué? Si me siento en un sofá, pues está sentado. Me curo. ¿Te culas? Me culo. ¿Te culas? Esa puta madre es esa. Me culo, mira, malyos, 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 malyos. Si hablo. No, no quiero usar el perfecto a eso. Bueno, ¿me podéis decir cómo con me cambio de servidor tu favorito? ¿Caja de segonestros no maduro? ¿Pero qué es esto? Que te he dicho que te vayas al menú principal. ¿Cómo se va al menú principal? Pues no lo sé. No. Pues ven, estamos. Pero ¿cuántas monedas doradas me han dado? La puta madre. No es suficiente, ya te lo digo yo. No, eso ya lo sé, pero ¿qué pasa yo? Los controles de un juego básico básico. Me tengo que decirte que me os han dado como que... Me cuenta de apoyo. Sí, sí, sí. Pero también porque hay un evento de combate. Módulo chip y normal. Vale, nivel necesario 30. Yo te doy pelea que cuide yo a esa mierda, hijo de puta. ¿Heroi? Dime. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, oye, ¿hoy qué hacemos? ¿De qué? No sé, no sé. Como esa mujer no está, digo, no sé qué hacemos. Pues no sé. Vamos por ahí a chocar la pija o yo qué sé. ¿Qué pasa algo? Yo tengo la mochila vacía porque he dejado todo el encampamiento. Esto... Es bueno. Así que puedo luchar. Buah. Pelón. Buen promedio. Pelón, pelón. Pelón, pise un sapo. El santo, el santo. Esaño, por favor. Que se pende la gracia. El santo, el santo le pide al... Al santo, sí, al santo. Sobre todo el santo, sí. Sí, sí, soy yo, soy yo. Ojo, este tope es para siempre. ¿Cómo? El tope este verde. Ahí digo, joder, Diego. Y yo y mi... Yo y mi... Mi puta, coño. Tú no tienes excusa, ¿eh? Uff. Ahí está. No, lombi, yo pa... No, lombi, estamos... Vale, ya fue como. Oye, ¿por qué vas en pelotas? No sé. ¿Por qué? Tú. Porque aventura en pelotas. ¿Quién? Tú. Es que... Es que... He pulso en tu... En tu personaje. Para ver si me puedo hacer TP a ti. Y te he visto... Medio en pelotas. Ay, esto es que se tijama, güey. Ah, güey. Ya está, ya ha vuelto... Ya, 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 ya... Ya ha vuelto a encender la Play 4. Ah, vale. Esa vez... Esa vez no se escuchó, por cierto. Me ha desaparecido la moto. Aguadre. Te da vuelta. ¿Me ha desaparecido la moto? Dale el tabulador. No, no, ya, ya, ya. Puede ser un furry. Puedes tener un pompón, tío. Que sí, que sí. No. No, 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 no. ¿Por qué, guay, no? Ya, un tío. Ah, puta. I've marked a spot. Vale, ¿en qué servidores? En 1.200. Yo... Eh, es que te he mandado una misión. Ah, es que a mí me prevista bloqueando. Ah, no. Claro, porque no la has desbloqueado. En plan, te renta, eh. Te renta ir, entonces. Eh, es que, como no, como no sabía. Eh, eh, el hoy, ¿este? No estás compartiendo, bueno. Pues eso, o sea, para que te hagas a la idea, vale, son como las atalayas de los Far Cry. Ah, ¿sabes que yo tengo una cajones 7? Yo también. Pues sí, ¿por qué no la usas? ¿Este de aquí? Eh, sí, de Campa Troll, sí. ¿Y por qué no la usas? Porque ahora tengo otra. ¿Pero si estabas usando la Porsche? Pues es que me dice ayer el AK, y hoy me dice, bueno, ayer también, la H416. ¿Eres consciente de que no hace falta hacerla así? Porque te gusta más y ya está. Básicamente. O sea, qué putada tener que quedarte el personaje de nuevo, eh. Y qué pelea. Es una putada para alguien que le gusta crearse personajes y eso es un putador. ¿Qué pasa, amigo? ¿Una subida, Lola? ¿Yú, qué pasa, amigo? Don me digas que me digas que nos llevo. Es muy rapido para autorento tío Si Buenas Golden que tal como estas Oye que mal Que me ha dado un problema de estos No puedo eh Perdón Vamos Se llevo para entrar allá Vámonos Yo ya termino mi misión de verdad Chio 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 Se ve bugadísimo No joder Hecho Hecho un Un clip Chale Se me ha petado de puta madre Pérate Awe Eh recién eh Golden Pues lo primero que te pregunte eh No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Aprovecho y te digo Loic Debe El Hay un montón de cosas de rollo Para la gente como Como a mi Que me gusta la exploración Un cojón de cosas de exploración Y un cojón de lore también Pues me llame Pues me llame No me jodas Si No 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 No, 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 no... Déjame ver lo que está en la caja. Hoy hemos hecho unas cositas de mi padre y yo con la torre, que ahora mismo tengo 32 GB de RAM, que se lo he añadido a los dos módulos. Le he cambiado la posición del ventilador, limpia los ventiladores, he tenido que cambiar la posición de la refrigeración líquida que tenía, para poder poner la RAM, que era el problema que tenía. Vale, y antes de hacer todo eso, la última vez que me vi tenía 80 y algo de temperatura. Sí. Ah no, no, ya gané 70. Es lo que tiene, güey. Lo que tiene, lo que tiene es limpiar el pinche ventilador, güey, la puta madre. Claro, güey. Es que me cago en la posa. Pues tendré que hacer una limpieza en poco también. Si es que literalmente, macho, había... Y... 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 ¡Gracias!